El Hotel Véyan se encuentra en el centro de París, a 550 metros de Les Halles y de los jardines del Palacio Real, y a 650 metros de los grandes bulevares y de la zona comercial. Cuenta con conexión wifi gratuita. Sus habitaciones tienen una decoración sencilla, y disponen de televisión vía satélite y baño privado con secador de pelo. A todas se accede en ascensor. Además, el Véyan Hotel tiene un salón común para relajarse tomando una taza de té o café, y ofrece un desayuno continental todos los días en la zona de comedor con vistas a la calle. La estación de Metro de Santier está a 290 metros, y conecta directamente con la Ópera y Saint Lazare. El Museo del Louvre y el Jardín de las Tullerías se encuentran a 15 minutos a pie. No, no. Gracias por ver el video.